Después de que se presentaran los hurtos en la primaria Escuadrón 201 el pasado miércoles en la colonia Aves del Castillo, los padres de familia dieron a conocer que se bloquearía el plantel para exigir un alto a los robos en la institución. Ante ello, el director de la escuela mencionó que la presencia de los alumnos depende de los padres, debido a que ellos deciden si dejan a los pequeños para que tomen sus clases. Cada padre decidió tomar la mejor decisión para llevarse a su niño o dejarlos en los salones que sí tenían aire acondicionado. Hoy estamos en las mismas condiciones y en la misma disposición. Asimismo dio a conocer que ya se hizo lo correspondiente para que se conecte la energía eléctrica. Exhortó a las autoridades para que se tenga la mayor vigilancia en la zona, ya que desde el 14 de agosto comenzaron robos. Está muy mala situación para los alumnos, no pueden leer, no pueden ver lo que van a hacer, entonces si observa pues. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informo para las noticias. Alejandro Ramos